salido, pero igualmente las rapadas nunca son buena compañía. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Qué pasó? ¿Desapareció? Dios mío, ¿qué pasó? Una abeja, me atacó una. ¿Me atacó una abeja? Me atacó una abeja. No, 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 si algo faltaba para que Sol deteste estar en la taralla. ¿Te atacó una abeja? ¿Qué si eso había caído? Me atacó una abeja, si hay algo que no voy a soportar, es los bichos. ¿Por qué está todo preparado? Porque quiere volver a dar el estudio. ¿Qué pasó? ¿Se casó una columna en la terraza? No, una abeja. Me atacó una abeja. Tranquila, te liberamos. Seguimos vivos. Te liberamos, te liberamos. Qué increíble, un beso grande, beso grande, Sol. Y ahí se quedó Sol. Mirá, nos sorprendió al aire, por supuesto. ¿Cómo ya se había caído alguna vez en ese lugar? Sí, sí, sí. Se volvió a caer. Ataque de abejas. Bueno, es otro de los títulos de la...